¿Qué tenemos? ¿Un quesito con 17? ¿Y tiros al lado? ¿90 balas? ¿Tiene culata? No puedo creer. Ok, fue allá. Estaba mirando si había sido acá o allá. ¿Qué está pasando ahí? ¿Eso no es mi paso? Ah, pero... ¿Cómo se quieren, eh? Hostia, su puta madre. Vamos a meterle un lío ahí. Hay un muerto ahí. Está por ahí nomás el pibe. ¿Había uno looteando en el suelo? Uh, no te puedo creer. No lo vi para nada, boludo. ¿Recto? Ok. 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 Gracias. Gracias. ¿Ese? Ese era player también. Gracias. 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 Ok Seguro ya se fue Ah Ni uno de esos dos era Bueno Ah 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 La tenia en semi-automática boludo Uff Menos mal que le pegue en la cabeza Oh Oh No se que sera mejor No se que sera mejor Yo no tiraria el VSS Pero es un Es un SVD boludo Aunque no creo que tenga muchas balas también eh A ver Por la mitad Son que Meto el VSS En la mochila No se ni que estoy haciendo Pero ta Lo hice Segundito Bueno Más gente muerta acá boludo Ok Bien Ok Uy van a respawner riders Cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Esto es 762 Y esto es Puta madre Pensé que me iba a servir Que paja Salir por bunker decís Pero quedan 23 minutos todavía boludo Me gustaría Sería una buena Salimos por bunker O seguimos Damos por ganada esta victoria O nos quedamos Damos por ganada esta batalla Digo por esta victoria Digo por que no nos quedamos Digo por que no nos quedamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Los riders Los putos riders Uy, amigo Vienen, ¿eh? ¿El casco? No Intentamos matar a los riders Están a la izquierda ¡Oh! ¡No! 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 Tengo gente acá Tengo pipe Dale amigo Come out you coward Tengo pipe Tengo pipe Tengo pipe Con la última bala Es verdad que no tenía el cargador lleno boludo No, no tengo pa' todo eh Bacho que es esto What the fuck Noo, un gen 4 boludo Un puto gen 4 Dale, no te tranques Dale amigo Che Tengo ganas de irme Ya basta Tengo ganas de irme Tengo ganas de irme No vamos eh No vamos eh Vamos Vamos Amigo 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 Que locura Guacho GG's Ah, y habíamos matado uno en la tubería También con el sniper S, muchas gracias amigo S, muchas gracias amigo por el follow Bienvenido H, 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 bueno Cabezazo en el teclado Porque H, H, F, J, G, K, G, X 20k de experiencia boludo Como scam Como scam